Cluye con este hip hop que se construye El mismo que destruye tus letras se escapuye Así que mejor huye Cago de la juicia es ciencia Para los instrumentales con eso la presencia No me vengas con esa inocencia Que yo mato haters sin tanta violencia Créeme que volvería a cada experiencia Que me hizo ser quien soy Un hijo de puta con decencia Es Persec el que de nuevo parte la base Repartiendo la clase a mi no hay quien arrebase Ya sé, ya sé que mucho MC Va a querer copiarse y yo los despedace Pase lo que pase seguimos haciendo rap Rifando en el boom bap Y poniéndole stop al rapero fan Just don't give a fuck Aprovechando el click log escuchando buen hip hop No que no podía yo Ahora ven que si, el rapero que es de guero Que lo reta haciendo MC Haciendo la classic shit Y en la calle gris gritando homies Fuck the police MC ya llegó su peor adversario Mejor pónganse a rezar un rosario Que no parará ni palabreo Ni con un glosario de rimas Sigo destrozando la tarima Ya estoy por encima Mi fruta asesina Y tu solo te calcinas Me tiras en cada tarima Mi hija te va a mirar Cojo que respiras Mejor te retiras Suspiras, aspiras Te tengo en dos mires Puberto, transpiras Con eso te inspiras a ser como yo Pobrecito, raperito gay Destruyó su avión y me grita Mayday Sigo siendo el rey Wey In your fucking face Ey Creo que estas manos no sirven de adorno Suelto rimas Y los haters quedan en pochorno Yo rapeo sin usar ropa de los Lakers Ni usando rimas contra mis fucking haters Solo parto instrumentales junto con los beatmakers Ya llegó el MC, yo que es de Ciudad Mesa Rima con destreza y les vuela la cabeza No presumo de riqueza, solo mi nobleza Me da tristeza, tu torpeza, tu rap causa pereza Y el mío si les pega yo con toda firmeza A los que me apoyan yo les doy mi aprecio Ya te Antonio, Antonio, nunca te menosprecio Me han dicho que soy necio, homies, no tengo precio Pongo yo la base y así nos vamos recio Los amo enemigos con todo desprecio Ya no creen en el amor, no me salgan con eso Solo causa dolor y a mí me deja tenso Yeah Y a mí me deja tenso Ajá, ajá De nuevo eso es otro palabreo, yo Sí Wow Un saludo para mis carnales Un saludo, bro MC Hill Free Dogs Yeah Esto es Persec MX, yo Sí Para la de cast G2H Crew, yo Sí G2H Crew 制ido de la Corte No 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 That No I No Gracias por ver el video